Nos hacemos de presente nosotros los tiguerones para dar y dejar claro que no tenemos nada que ver con el hecho ocurrido en el barrio Monte Sinaí donde vilmente y cobardemente quitaron la vida a siete personas inocentes incluidos niños de cuatro y de tres años de edad por el solo hecho que dos miembros de sus familiares forman parte de la familia Tiguerón hacerles saber que los responsables son alias que se encuentran recluidos en la cárcel de Guayaquil regional el señor Roldán alias JR el mismo que ordenó que acaben con la vida de todas estas personas junto con los colombianos que se encuentran en el de Monte Sinaí y que se hacen llamar Gaster y Águila el mismo también nos solarizamos con nuestros hermanos por esta enremediada pérdida y a ustedes poblaciones que no saben cómo han sido las cosas no opinen y a ustedes miembros de la Policía Nacional ahí están las consecuencias la jacahuetería que cargan con estos perros de gáncer y águilas siguen siendo partícipes de muerte inocente y no porque sean los autores directos solo porque no son equitativos y no son naturales solo persiguen a los tigres mientras que la tranquilidad de la ciudad por la cual dicen que luchan día a día está hecho pedazo hagan conciencia que esta no es su guerra es nuestra no se presten ni se metan solo hagan un trabajo como manda la ley más nada también queremos dar las condolencias a nuestro hermano familiar de las víctimas ¡Aquivos! ¡Aquivos! ¡Aquivos!